El Hotel Renan Cijaragua presenta El Mega Super Baile del 31 de Diciembre La fiesta más alegre para despedir el año con el Majinbe Fernando Villalona Omega Fuerte Y a Sergio Vargas El Hombre Merengue Quinito Méndez El Jeffrey La Reina del Mambo Juliana Y Kiko el Presidente Este es tu Mega Baile Oficial Para despedir el año Reservación y ventas de boletas en Ticket Express 809-563-1111 Y en el Teatro La Fiesta 809-227-0103